Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A ramar Puro dos ternales señores Afinarte en eso Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento Le gana a mi Colorado Entonces dijo Jesús Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone gozadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo